cuando javier oña te habla todos hacen silencio bendecido jueves para todos ustedes mis seguidores en la red de ciertas mis notas del rey alí bueno miren permaneció una mañana espectacular con mucho sol en nuestra ciudad está brisando pero sabroso sabroso está valledupar este sábado como le decía vuelve churo díaz al ruedo estará presentándose en dos sitios uno en valledupar y otro aquí muy cerca en san diego en valledupar en la caseta mediando la batalla para cerrar los carnavales y en san diego también ya la agrupación ayer estaba en ensayos montando las nuevas canciones porque la idea es que churo díaz reaparezca entregando los éxitos de su más reciente producción discográfica bueno que salió para finales del año anterior el rey y que eso espera la gente y volvemos a ver los escenarios me comenta el empresario de valledupar que ya los palcos están agotados y que se espera un lleno impresionante el sábado aquí en valledupar con la presentación de churo díaz que que viaje inmediatamente a la ciudad de barranquilla cumplir compromisos que ya tienen y que los empresarios se interesaron inmediatamente en firmar aquí está la invitación para este sábado del mismo churo aquí en valledupar en meneando la batea son mis notas del rey alí en este jueves hola mi gente de valledupar yo soy churo díaz y los invito a que me acompañen este sábado a la caseta meneando la batea en el patio del negro solís al frente del edificio de avianca por allá nos vemos para que meneen la batea con te lo dije te lo dije ahí te lo dije esta es la estación del vallenato de yali punto com